A que mueres, Ibi se muere, eh Nah, Ibi no va a morir Espérate, no Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que he recuperado ya el micro Así que espero que me estéis escuchando Mejor, es lo que yo os dije ¿Vale? He cambiado el cable este Que está por aquí, lo he cambiado Me he comprado uno nuevo Y creo que ya funciona todo bien Vosotros sabíais que la Championship Ibi Fue baneada en casi todas las partidas Más de un 90% de todas las partidas Ibi fue baneada Y ahora es cuando yo te digo ¿Es posible que Ibi sea tan buena? Sea tan hacker Sea tan rotamente fuerte en Brawl Stars Vamos al canal de RobLaureStars Y vamos a comprobarlo Venga Vamos a darle caña A ver Vale Eh... ¿En serio? ¡Hola! Ok Eh, habéis visto la bola hacia Pim, pam, pim, pam, pim ¡Hotop! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? Edgar es igual a no skill ¿Y por qué vas con Edgar? ¿Cómo? Espera, espera Eh... O sea Edgar es que no tienes skill No tienes habilidad Básicamente es que eres muy malo Si utilizas a Edgar Ok ¿Por qué vas con Edgar? ¿Sabes o no? Esa es mi pregunta Que yo creo que es buena pregunta ¡Oh! ¡Menuda suerte! Eso es suerte, eh Eso es suerte ¡Oh! 7, 7 Ah, no 7, 1, 7 Ok Pobre Darryl ¡Hala, tío! Tres Edgars ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¿Por qué? Venga Uno fuera Ahora Siguiente Vais a morir todos, eh Vais a morir todos Lo sabéis, ¿no? ¡Boom! ¡Boom! Grandes tú ¡Grandes tú! Sí me gusta Oh, Dios mío ¡Oh! ¿Cuá? ¡Cuá! 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 Ok Ok No sé No sé cuántos bebecitos Habían por ahí Pero sí Ya mira Lo he dicho al inicio Evi está tan fuerte Que Ah Ok Evi está tan fuerte Petritos Que literalmente Madre mía Frank Madre mía Frank Madre mía Frank Modo rey Obvio Evi está muy fuerte Petritos Ya lo sabéis No solamente fuerte Sino que Ha roto bastante El juego Le ha metido Unos cuantos bugs Hola ¿Qué tal? Buenos días ¡Eh! Yo quería escucharla ¡Boom! Yo quería escuchar eso Claro Claro Como Bo Tiene esa visión Esa risa Perfecto Bueno no está mal Me sirve Grande ¿Qué hacéis ahí? No te creo ¿Qué hacíais ahí? ¡Escondidillos! No 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 os escondáis Vale Con cuidado Lo veo Lo noto ¡Pum! 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 ¡Truco! ¡Truco! ¡Pum! ¡Truco! ¿Marca? Ok A ver He de decir también Que Frank No es que haya roto el juego Es que Frank Está muy fuerte ¿Cómo? ¿No hay repetición? Necesitaba esa repetición Tío Necesitaba esa repetición Bueno Ok Ha muerto Colette Pero yo sinceramente Prefiero Vale Iba a decir Prefiero ser Colette Que Dynamite Porque Dynamite Ha muerto antes Pero ahora es cuando Yo os pregunto Peceros ¿A cuántos de vosotros Os gusta Brauloncesto? Yo he de decir Peceritos Que Para mí Ha sido Un poquito Decepción ¿Sabéis por qué? Porque cuando La volvieron a poner Cuando lo volvieron a poner El Brauloncesto Yo no vi nada O sea No hicieron nada No mejoraron nada Estaba igual Es como que Ah Viva Roblox Ha ganado Roblox Peceros Nani Ok Cuidado 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 Esto es noqueo ¿No? Ojo Ajá Ajá Se viene doble Pum pum Ala No Yvi Por favor Yvi A que mueres Yvi se muere Nah Yvi no va a morir Espérate No Este mapa yo lo he jugado Este mapa yo lo he jugado Y es así de divertido Sí, sí, sí Y sí Me pillé a Yvi también A mí no me mandezca Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Me sirve Hola, qué tal Buenos días Ataque básico Y super Ataque básico Y super Ataque Ataque básico Y super Claro Es lo mejor Es lo mejor Con Carl Ya te digo yo Ojo Se viene Se viene Se viene Pum pum Pobrecillo Claro Ese también podría ser De llorar de felicidad De haber hecho ese trickshot Toma gadget Bo Chico Es lo que hay Esperabas ganar Esperabas sobrevivir No hombre, no Eso no pasa Edgar Edgar, por Dios ¿Puedes? Adiós Bull Que te vaya bien el día Adiós Bull Venga, hasta luego Perfecto Hola, qué tal Venga Pum, pum No, no persigáis ¿Qué ha sido eso? Uh Uh No No persigáis a Shelly Por Dios No lo hagáis No lo hagáis Venga, venga Olé Olé Venga Olé Eh Boom Chakalaka Ala Perfecto Boom Chakalaka Perfecto ¿Alguno más? Oh Oh Uh Vale Ese Frank de antes Estaba un poquito bobo Eh Directamente Pum Sencillo Eh Se viene Se viene ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado en ese clip Tengo miedo ¿Por qué no se ve la vida de Rosa? Tengo más miedo Cuidado Max Max ¿Cómo sigues? ¡Viva! ¿Cómo sigues? Viva No ha gastado ni el gadget Creo, eh Yo no lo he visto gastando el gadget Ajá Eh Shelly Cuidado, eh No te rías de Bo Que Bo ya sabes que es lo que hace Cuando Cuando Va con la super, eh Y tú mueres Vigila Ojo Ojo Bien Shelly Shelly No 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 Wuuu Venga, hasta luego Venga, hasta luego Pum, 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 pum Pum, pum Wow Wow ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, se ve un poquito mal, eh Se ve Ok Ok, baby Ok, baby Muy bien Eh Gale Gracias Se viene ¿Cómo? A ver Yo he de decir que he hecho tricksos así ¿Sabes? Pero cuando los haces a veces dices ¿Qué ha pasado? Si no me he enterado Colette ¿Puedes por favor restarte quieta? Gracias Quieta Gracias Gracias, buenos días Hola, ¿qué tal? León A mí no me des vueltecillas, eh A mí no me des vueltecillas, eh Que te Que te reviento A mí no me des vueltecillas Por favor, gracias Bien, bien Trucu, trucu, truco El gadget de Colt Ha sido el de El de sumar ataques, eh Eso la gente ya no lo utiliza La gente no utiliza eso Ojo Ojo ¡Pum! ¡Hala! ¡Eh, je, je! Y se murió Eh Mortis siendo Mortis Como siempre Pues no me ¡Oh, oh! ¡Que no lo has visto! ¡Vas! Chicos ¿No lo has visto? ¿En serio? Mira Este No me parece tóxico Este no me parece Nada tóxico Es curioso, eh El otro sí El otro me parece Súper tóxico Este Este me parece El más tóxico de todos De verdad, eh Creo que es el Yo diría que sí Que es el emoji Más tóxico De todos en general Es curioso Pues muy fácil, ¿no? Primo Con el primo Es muy fácil jugar Es verdad Vale, se viene trickshot Trucu, trucu One top ¿Cómo? ¿Por dónde ha rebotado? ¡Eso! Primo Venga Píllalo, píllalo Que tienes ahí un 10 Eh, Mortis Hola, ¿qué tal? Cuidado con esa Eevee Eevee espinosa Tengo miedo, eh No, 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 no No bailes, eh Vale, hay 4 colds 5 colds ¿Por qué hay tantos colds? 7 ¿Cómo? Todos son colds ¿Qué está pasando? Cuidado Cuidado Bueno, bueno, bueno Lo hiciste bien Saltamos Hola fan, ¿qué tal? Metemos el gadget Te reviento Tengo la super No vengáis a por mí Tengo la super No vengáis a por mí Os lo he dicho Y encima Es que encima fan Va rápido, tío Está muy fuerte este hombre, eh Este hombre está muy fuerte Rico Como te lo hagas Eres el mejor, eh Literal Vale, pues nada Vamos a decir ¡No! Le has dado espacio Que eres bobo Vale, ok Has tenido una suerte Que no veas, eh Chaval Hasta... ¡Wuuu! ¡Wuuu! He de decir que, claro La super de... De Grif Es de las más fuertes del juego Eso lo sabéis, ¿no? Que es de las más fuertes del juego Es impresionante El daño que hace Venga, hasta luego Ok, baby Vale Cuidado Cuidado Bien Sencillo No No Es impos... ¿Qué dices? ¡Rosa! ¿Cómo fallas eso, Rosa? Quiero decir Lo tenías literalmente A medio metro A medio metro No le has pedido dar un golpetazo Holy moly Pero bueno, petritos Con este vídeo Yo creo que está más claro que el agua Que Eevee Da un poquito de mal rollo A veces incluso parece hacker Yo no sé si Deberían ya De nerfearla Pero nerfearla bien ¿Sabes? Ya hicieron un nerfeo Que se nota bastante Pero Eevee La gente La sigue odiando Porque está demasiado fuerte Yo sigo pensando Que Eevee No podría estar En el agua Todo el día Podría estar como mucho 10 segundos Algo así O incluso Que fuera Una habilidad Estelar Sea como sea, petritos Espero que te haya gustado Y te haya entretenido El vídeo de hoy Si es así Agradecería ahora mismo Un pedazo de me gusta Y sobre todo Suscríbete Si eres nuevo En el canal Así que peceros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chau 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 Gracias por ver el video.